bienvenidos a todos a esta nueva edición del podcast 2.0 mi nombre es Angie y los voy a estar acompañando también en esta versión con mi co-conductor Cristian Peremarti buenas tardes a todos y todas mi nombre es Cristian estoy en el área de desarrollo justamente desarrollando y voy a estar como conductor o co-conductor con Angie en esta nueva edición del podfest en esta edición vamos a hablar de la ciberseguridad exactamente y para hablar de ciberseguridad la importancia que tiene la seguridad de los datos y la información y las claves justamente en este mes de la seguridad informática trajimos al mejor al que más sabe al que más experiencia tiene en que es mati armando la que pongas esa presión había yo hay alguien que más sabe pero justo se me llamaron a mi otro momento bueno hicimos lo que pudimos chico no muchas gracias si este vez hay que estamos en medio de la proximización de la ciberseguridad es algo que para mí es clave que todos nos hemos entendido un poquito de qué es con la ciberseguridad y todos lo podemos aprender porque yo digo a su mano bueno nos vas a empezar a contar porque claramente yo no tengo ni idea así que buenísimo que no como empezaste mati exactamente en baufe es en la seguridad como como te introdujiste al tema yo soy de la de la vieja escuela cuando yo arranque vos empezabas mientras hacías la infraestructura antes se hacía también es ciberseguridad de información por lo cual hace más o menos nueve años y así me contrataron como para hacer seguridad de información y justo hoy hoy que estamos grabando estoy cumpliendo siete años en baufe es un montón feliz cumpleaños por eso dije que al que más excelente momento y la realidad es que no bueno y ahí empecé a full con la ciberseguridad primero trabajando en un sector donde nos encargamos del cuidado de la información y después de casualmente concientizar a la empresa de por qué es importante que cuida esa información y por qué consideras que es importante porque a mí me pasa mucho que me llegan mail todo el tiempo del del banco no entres a este link no compartas tus claves o sea al revés te pasa a mí me pasa que me llegan mail de banco con un dominio calambuchita claro es que yo creo que ahí está el problema no en donde tenemos demasiada información hay muchos que nos dicen che esto no lo hagas pero no se explica el por qué y hay muchos que dicen che hace clic acá y es como que pareciera muy pero muy muy reales que se hace clic acá sí sí el mail es igual por el mail es igual en la llamada telefónica muchas veces es igual el link ahora lo hacen también por por chat es idéntico y yo creo que concientizar es decir generar esa conciencia en las personas y nosotros los usuarios es lo que nos va a hacer darnos cuenta de qué importante que es mi información muchas veces nos cruzamos con gente que claro es importantísimo es información de compresión de esa información de tu familia de esa información hoy en el celular está todo todo y que encima todo lo que vos tenés ahí a alguien decirlo entonces es mejor ser conscientes de que esto hay que cuidarlo bueno y el mes este para generar esta conciencia como lo tenemos que cuidar imagínate antes y si nos hackean nuestras cuentas a mí me arruince el día de hoy y pierdo mi vida de camiseta que pasa eso uno hoy ya no es tanto la notebook del trabajo o la agenda tenemos todo en el celu todo y por eso cada vez más se está apuntando a los fiches puntuales fiches es esto de justo te iba a preguntar es el cuarto del tío esto de te mando un mensajito diciéndote que soy el banco y no lo soy automando una aplicación cada vez están creando aplicaciones directamente para mover información claro y cuáles son las amenazas más famosas más conocidas que hay además del phishing por ejemplo mira yo creo que tenemos si te digo un top tres te digo la más peligrosa sí es lo que es más grande que es el nombre claro sí yo para mí ya me dio miedo es de tomar cautivo no o sea que es porque lo que hacen es un secuestro te secuestran información agarran y te encriptan no es que te cogen la información pero es en tu computadora y te dicen si no me crees tenés que pagarle tanto tiene una contraseña yo tengo esa contraseña como una toma de rehenes exacto la contraseña vale tanto y después eso es un gran riesgo otro que es la sustentación de identidad un día te llaman exacto te llaman y dicen hola claro soy el banco pingurini y quiero otra cosa o al revés que puede pasar hasta las empresas que vengan por ahí que soy el gerente de ventas y quiero que des esta información porque como gerente de ventas necesito urgente si me ha pasado y tengo historias de un amigo mío que lo llamaron con la misma voz del padre y le dijo transferime y le transferió una locura siempre juega mucho con lo que es el miedo juega mucho con lo que es la urgencia claro pero cualquiera con sus datos tiene mucha miedo si siempre hay un método que es un método pico ojo le gusta mucho que dice que primero tiene que tener un pretexto sí después hay que personalizarse y después sigue con un contexto sí y ya después buscar el objetivo pero en sí el pretexto es lo que es importante si yo vengo y te digo que no sé por ejemplo que estamos acá reunidos y yo sé que nos vamos a juntar y ellos llaman y dicen mirá soy la mamá de Mati te aviso que no va a poder ir y vos no vayas y vos tenés un amigo y decís che Mati pobre es enfermo no viene lo tienen todo estudiado todo, todo muy bien todo, la verdad es que cada día están perfeccionalizando perfeccionalizando es más que difícil que es esa palabra gente perfeccionalizando como podemos hacer nosotros como usuarios yo creo que lo más importante es estar estar a la voz estar al índice, estar al consciente de qué cosas son las que están sucediendo por ejemplo está pasando mientras grabamos esto que está muy muy de moda que te manden un mensaje en Whatsapp diciendo que que te ofrecen un trabajo o que te ofrecen algo eso está pasando en este momento entonces lo que tenemos que estar conscientes en este momento es que esa es la tendencia de un ataque y en este momento están muy atentos a los mensajes que recibimos de desconocidos y para mí la clave es desconocionar si vos estás esperando un mail es intendible ahora si yo le voy a perder a nada yo te mando un mail a cualquiera de los usuarios te mando un mail y vos lo estabas esperando y vos lo estabas esperando y por qué es el tema tío Robert ¿qué me estás pidiendo? claro claro a veces juega mucho con la desesperación hoy uno entra pero yo te digo la seriedad la gente ahora es este momento es si no la asesina no puedo dejar pasar perdés o al revés mirá que si ahora te están hackeando tu tarjeta o la parás ahora o el gasto entra y son 350 mil pesos y vos decís si si cancelarlo bueno pero eso necesito pedirte unos datos claro ya está ¿y cómo hace Baufes para cuidar la información no solo de nosotros los empleados sino también de los clientes? es que bueno es una gran responsabilidad que tenemos como Baufes porque todas las empresas contra las empresas contra las necesidades de seguridad están confiando en nosotros estamos confiando en nuestra necesidad de seguridad nosotros tenemos desde ya métodos todos que son los clásicos como el armado de campañas y de concientización o la compra de herramientas que nos protegen hacemos ejercicios propios solamente como la vez que habrá caído algún ethical phishing que y ahí bueno esas cosas las hacemos para entrenarnos llegan tal cual tenemos que entrenarnos y a su vez muchas veces lo que nosotros hacemos es nos ayudamos a nuestros clientes a tener seguridad y ahí entonces nos acompañamos en el día a día le decimos con nuestros expertos qué cosas pueden mejorar a raíz de lo que está diciendo en el último mercado o de haber visto ya digo a veces tenemos que un mismo error se repite a muchos clientes entonces ya cuando vamos a hacer este tema la mejor forma de resolverlo es para acá y podemos ayudarlo de esa manera y mati tenés algunos tips para una buena contraseña una contraseña segura así nos da la la pauta para entrar a nuestra siguiente sección uff mira yo creo que una hora donde el señor para mí tiene que tener doce caracteres se tiene que gritar de los dos mínimo de doce un parás ok después tiene que ser doce caracteres alfanumérica es decir tiene letras y números ok si puede ser letras más músculas y minúsculas y algún centro de carácter especial y te la acuerdas no y pero yo te invito y yo te invito a hacer que hay las mismas técnicas a ver me estoy notando en serio mira por ejemplo cuáles eh decime cómo arranca las cuatro milagradas palabras con las que arranca una canción que te guste ay me están matando amor una canción todas tienen amor todas tienen amor a ver vamos a jugar con me dijiste me dijiste amor y me ponía me dijiste al castro me dijiste amor amor como el cielo si ahí va azul amor como el cielo entonces anoté ahí vamos a hacer te pico una a mayúscula de amor amor claro la e de el y la c de vuelta el cielo si ahora cuál es un un emoji que les guste a ustedes a mi me gusta lo necesitas para tirar como lo haces a cámara vamos a poner una cosa dos puntitos dos puntitos bueno dos puntitos ese sería el carácter especial claro ahí donde es el carácter especial bueno y ahora a mi no me caigan a ella por ejemplo podemos no ya me perdí podemos poner no nuestra casa el número de la casa del lado enfrente o el de la abuela que teníamos cuando íbamos a visitar por ejemplo mi abuelo vivía en el 399 así que podemos poner el 399 ok y ahora algo que nos haga acordar de que es la contraseña por ejemplo si es del banco podríamos poner banco banco y donde me la puedo anotar esta clave pone no se la puede anotar porque te van a saquear la clave no no hay herramientas que te ayudan a eso y demás pero por ejemplo que estás haciendo como una ayuda a memoria entonces vos te acordás de la canción que te gusta si el monje que te gusta la abuela y para qué quiero hacer ya está son cuatro cosas que te acordaste pero no tengo que estar pensando en toda la otra escena bueno a ver teníamos me gusta la canción de Quintanastro te digo así si al ahorrarme de edad te puedo decir que es A mayúscula C E y C nunca si exacto dos puntos después tenemos 3009 y el contraseña y el contraseña muy bien perfecto y ese lo usas para todo no ese es el banco después te voy a dejar de otra que sea diferente para la empresa si claro y después cuando lo voy a usar me olvide contraseña claro y otra canción nueva y otra emoción nueva y otra emoción nueva sí bueno entonces vamos a hacer un juego a ver que se llama la búsqueda de la contraseña perdida y con Cris vamos a hacer una contraseña y vos tenés que ver si nos podés hackear el banco para mí para mí que no la sacas porque nosotros teníamos la contraseña pensada pero podemos usar mi Dios acaba de decir bueno pero sin la canción porque te la debo pero tenemos una idea vamos a usar yo tengo una una canción a vos es una canción sí que lo vamos a hacer hacerme así así pero no después me lo mostramos a la gente yo me miro para allá si si quiere solo tiene dos dale 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 esta mayúscula eh ok no sé si se va a entender y después un número ¿cuál puede ser? eh yo tengo uno a ver no puedo un número que ficha de cumplea el 3009 eh no vamos a poner otro creo creo que no llegamos a los 12 caracteres claro que no nos podemos llegar a los 12 caracteres pero para mí tenemos que buscar una que sea un poco más fácil para él claro y pues si no va a ser complicado vamos a hacerlo mejor che que lindo que quedó le pasa el descuento a la gente está muy bueno el el este lo felicito a ver a los chicos que están trabajando en esto hermoso soy de todo este lado si luna acá hermosa eh ahí me gusta este este grifas es medio mejor a mí me gusta mucho el Doc Brown yo si en algún momento falta no fui yo eh ¿qué opinás de esto? bueno a ver yo si en el otro lado eh yo si en el otro lado tengan en cuenta que escribí en el aire eh jajaja esa no es la que tuvo letra aseguro yo no escribí en el otro lado escribí en el otro lado bueno ¿te doy cuenta? bueno tenés que eliminar nuestra contraseña a ver bueno yo voy a podemos hacer eh preguntas repuestas repuestas me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta por ejemplo tiene algo que ver con Baufels eh caliente 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 para el carácter especial yo vi que te hicieron carácter especial porque está muy bien el carácter especial puede ser un a ver vamos vamos con los clásicos asterisco jajaja la realidad la realidad la realidad la realidad es que nos olvidamos del carácter bueno me puedes pasar por eso igual sigue siendo segura para mi eh Baufels para mi es media Baufels 20-23 jajaja si como sabes es buenísima es buenísima es buenísima yo creo que la ponemos y sacamos varias computadoras yo creo que la ponemos y sacamos varias computadoras yo creo que no estoy suave este año por lo menos tiene mayúscula para mi te no hay carácteres número hay un por que no podría ser segura porque primero por la longitud no no es muy no es muy completa pero sucede que 11 lo que van a si o si buscar es si está en Baufels buscar Baufels claro eh y si estás no la pensé es un daño muy fácil por ejemplo yo tenía una contraseña mi primera contraseña fue hiperhackera Matt y la Inter que tenía cumpleaños el 20 de diciembre oye yo me maté de esa contraseña fue antes de conocer la sensibilidad y claro y está por todos lados regada que hiperhackera Matt y la Inter la noticia de esa y hay hiperhackera que estuvo lo sé las contraseñas más usadas suelen ser las de familiares como cercanas a uno siempre viste claro que siempre los hackers o los ciberciminales como para llamarlos correctamente están buscando cositas bueno eso lo que hacen es buscan y para nosotros entonces el DNI el lugar donde te vivís fecha de cumpleaños tú sobre tus hijos claro yo me acuerdo que en algún momento Angie tuvo algo de que te dibujan así te dibujas seguramente tuviste alguna contraseña algo tiene que acabar por qué por todo pero lo que más quiere no me quemes no me quemes ahora ahora que te ves todo más segura ahora ya tengo la canción todo lo tengo tengo en el Emoji igual OOL yo le pongo en igual guau ya sabemos los puntos mati 23 20 23 cambio le puso los 2 puntos las ponen nada no me ponen pero que yo lo que diría es buscar lo que lo funcionares otros chilenos o decir una frase Mati e Ingrid, poné, soy Mati y cumplo el 20, claro, y cumplo con los carácteres, y sea más complejo, y sea más nada de lo que acordaban, se va a elegir de buscar. Escuchame, Mati, hicimos en nuestras redes sociales, en historias de Instagram, en las redes sociales de Baufes, que las personas... Claro, sigan a Baufes Global, Baufes, todo, todo. Es un broso, es un choco más que las cosas le ponen. Si no, no, lo dejamos ver el podcast. Y la gente nos contó una historia sobre ciberseguridad, episodios que le tocaron, y te voy a leer un caso. Me llamaron por WhatsApp y se presentaron de parte del equipo de Mercado Pago, ya que al parecer alguien quería hacer un pago de 50.000 pesos, y para poder autorizarlo necesitaban que lo valide. ¿Ya te digo o me va a ser a mí? No serán, sino que se puso otro nombre para mí. No me quede. Me dijeron que me enviarían un código para variar que era yo y que se los indicara. Después me di cuenta que el código del flujo, me perdí la contraseña, que tiene Mercado Pago. Luego me pasaron un link por WhatsApp, pero empecé a sospechar de esto, y por temor cambié todas mis claves. Excelente, excelente lo que hizo, si no les pasó los datos y demás, mejor. Si se los pasó a medias, salgó, y siempre ante un posible intento de atar, lo mejor es cambiar todo. A mí me pasó con Marketplace. ¿Qué te pasó? Me hicieron comprar un lote que había vendido, y nada, me mandaron, me dicen, ¿me pasas la clave que te pasa Mercado Pago? Y Mercado Pago te dicen, no pasar esta clave. O sea, es un poquito inteligente soy. Muy bien. Y nada, me decí, no pasarlo, le dije, la plata no me llegó, te avisó cuando llegué, la bloqueó a la persona, y desaparecido. Como en este caso hubo como una chispa de luz y se dio cuenta. No, pero no pasa siempre, porque hay gente, sobre todo la gente adulta o más grande, no se da cuenta de esas cosas, lo mismo que con el mail del banco, no se da cuenta que el dominio es distinto, y entra, toca, que crea. Sí, sí, ¿sabés qué? Está muy, pero muy de moda, los, bueno, ahora directamente te estafan por WhatsApp, con respecto a Mercado Pago, miren que si van a Mercado Pago tienen la opción de sacar préstamo, cuando te sacan préstamo, se trafiere a la plaza, se trafiere a la calle, a alguien más, y fuiste, perdiste, no sabes dónde estás. No, no encontrás más. Y lamentablemente, eso es lo que estamos haciendo mucho, y decían estar muy atentos. El consejo para mí es bajar un poco de cambio, respirar y decir, ¿ahora que me está pidiendo? Claro. O repetíme de vuelta, disculpame, no te di bien. Y si es posible, ser conscientes de que las cientistas nunca te van a pedir nada. O sea, esto de pasarme tal dato, pasarme tal código, ni la respuesta es lo que te pido. O sea, si te lo pides, te vas a informar, este es el código que tenés que dar. Claro. Si no, es un código tuyo. Sí, en todo caso, llama a vos, ¿no? Claro. Esperá, que no te llamas. Yo siempre lo que digo es, me pasa que, hola, sí, mirá, te llamo el talón, pero no estoy ocupado. O con que despecha a vos. Claro. O con que despecha a vos, me tiran a vos, está re libre. Sí. Pero, corto, yo llamo el talón, pero yo llamo el talón, puede ser, no. A ningún inconveniente, no pasa nada. O, sí, te queríamos hacer una oferta, ahora sí lo escucho. Perfecto. Nada más, esa pausa te da como esa tranquilidad, porque la velocidad de pedirte los datos es donde uno se marea. Es que, a ver, te están diciendo, que también no me encanta, ¿cómo que no te llamo? Nada, pero tenés que pagar el telón, porque si no, me pasa ese código, no te lo va a llegar. Y también ahora, porque si no, no puede ser que tal vez, no sé lo que está pasando, si vos me lo das ahora, yo en este momento necesito hacer la transferencia, y si no, no te lo puedo hacer. Ya hay directamente a mi esposo y a mi hijo, que ahora, y no te lo he traído, y puedes ver que esté bien, tú vas, pum. Y fui. Tengo otra, Mati, la última. Una compañera me contactó por Messenger de Facebook con el pretexto de que necesitaba enviar un documento del trabajo. Desafortunadamente, ella no sabía que su Facebook había sido hackeado. Ellos me enviaron un link por el que supuestamente estaba el documento y mediante ese link accedieron a mi cuenta. Unos minutos más tarde, yo ya no podía ingresar a Facebook ni a Gmail, y en lo que traté de recuperar mi cuenta, pidieron dinero a mis familiares, a mis amigos, además de ofrecer a mi nombre trabajo un tanto extraño. Polémico. Polémico. Bueno, si es la fila de mí, no lo puedo decir. No. Uno acepta. Si son solo los pies, no. La realidad es que, cuando pasan estas cosas, la ventana de mí no tiene que ser lo diferente de él, pero no. Si has pasado la ventana de mí, tú sabes lo todo por un medio de la ventana. Claro. Si has pasado la ventana de mí, no hay que lo porno. La herramienta que utilices. Nosotros manejamos otra ventana, y después no vamos a otra ventana, porque no le interesa al mundo saber qué herramienta utilizamos, pero utilizamos una herramienta y manejémonos por esa. No vamos a utilizar ni Facebook, ni otros herramientas, ni WhatsApp, ni otro método. No, no le sirve eso. No es eso. Si es algo personal, vamos por el canal abuelo. Ahora, si es algo personal, porque también te podría pasar para algo personal y demás, variaba lo que se ve. ¿Ustedes, para qué le deberías pasar? ¿Qué es esto? De vuelta, si no es pego, confirmo. ¿Por qué? Sospecho de que... No me voy a meter que pasar nada. ¿Por qué me estás pasando algo? ¿Y si lo paso? ¿Y si me faquean? ¿Y si se te faquean? Bueno, nada. Hay que hacer... Cero. Hay que llorar. Hay que empezar a llorar. Y además de llorar... No, 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 denunciar. O sea, se denuncia en las redes, en este caso, en Facebook, en Google. Y acá, bueno, no lo aprenden. O sea, lamentablemente, hay dos tipos de personas. Las que fueron hackeadas o las que todavía no se dieron cuenta. Es así. Bueno, Mati, estamos llegando al final de esta gran nota. Y me dijeron que vas a estar en Naiko Party. Y a mí me gusta la parte de Party. No sé si hay alcohol con qué música pasa. No sé si la voy a contar. No sé si la voy a contar. La eco party, en realidad, es el evento más importante que hay en Latinoamérica, actualmente acá en Buenos Aires, hace muchos años, de ciberseguridad. Nosotros, desde BAUF, hace varios años venimos conciliando esta convención, este congreso. Y bueno, tenemos la suerte, va a tener la suerte por segundo año consecutivo de estar presentando ahí junto a un gran amigo, a un gran amigo, a un gran amigo que tiene. Creo que lo va a un gran amigo de la casa. La cuestión es que con ese pequeño pasado estuvimos hablando sobre la importancia de las más grandes, que son unos aparatitos, unas maquinitas así chiquititas, del tamaño de la tarjeta de crédito, que con eso puede ser un montón de cosas. ¿Sí? Como por ejemplo hicimos un Tamagotchi que se alimentó de contraseñas de Wi-Fi. Es excelente. A raíz de eso, fuimos, che, hicimos una vuelta de tuerca, casualmente, hablando de esto, hablando con Ángel, me dice, che, hay que buscar algo con eso, hay que hacer algo. Y, nos pusimos investigar y dijimos, vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y cómo se aplican en el CiberSong. Súper interesante. Hoy en Bouses tenemos mucho de esto, vamos a estar hablando de, desde aquella charla hablar un poquito de la año pasada, de la vez pasada, hablando de cómo ChargeCity te puede ayudar a hacer un pentest más rápido y más económico y después de cómo se vienen estas nuevas de los modelos para que vos desarrolladores seguramente sabes el Copilot, así que se viene mucho el Copilot y bueno, cómo hacer un Copilot tener un Copiloto que sepa mucho de Ciberseguridad pero que si es una máquina es una inteligencia artificial. Vamos a estar hablando un poquito de eso de la ECO y bueno, vamos a estar los tres días ahí con quien están promocionando vamos a hacer un jueguito ahí grabando me encanta porque está súper actualizado ahora con toda la inteligencia artificial se vienen temas muy muy interesantes con esto y vamos a hablar un poquito y esto es regalando de la ética ¿no? la inteligencia artificial necesita una ética totalmente a medida puede sesgar la inteligencia artificial y hacer algo que se vaya para un lado que no queremos bueno es importante que nosotros como responsables del ciberseguridad también cubriamos eso que no eso vayan las manos y la inteligencia artificial y bueno así que vamos a estar jugando ahí yo voy a ir 1, 2 y 3 de noviembre sí igual vamos los espero los pongo la palabra 1, 2 y 3 de noviembre en el centro de comunicaciones en la ciudad de Buenos Aires ahí en el standoff office en el standoff office en el standoff office ahí en el standoff office excelente Mati bueno vamos llegando al final o no así es Mati muchas gracias la verdad es usted la paz es genial me encanta esto y me encantan los co-conductores los conductores todos somos los gracias por la invitación Mati un placer escucharte me pueden seguir en matiarmandola.com o en soy matiarmandola tanto en instagram como en instagram y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales ni de suscribirse a nuestro canal de youtube nos vemos en el próximo próximo episodio del podfest junto a mi compañera Angie y el próximo invitado muchas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos les recomendamos que compartan el episodio para seguir concentrizando sobre la ciudad y seguridad